Otro bloqueo en el norte, la medida es a nivel nacional. El transporte pesado también bloqueó el ingreso principal a Montero. Varios camiones atravesados en la ruta impiden el paso de los vehículos. La protesta que se lleva a cabo en carreteras de todo el país es para reclamar, entre otras cosas, por lo que califican como trato abusivo al sector por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Estamos apoyando lo que es el transporte pesado a nivel nacional. El bloqueo es en el segundo anillo e ingreso principal de la carretera a Montero, el transporte pesado que realiza una medida de presión a nivel nacional en contra de impuestos internos. Los impuestos han sacado una serie de multas, sanciones, que se han puesto en vigencia desde el 25 de diciembre, que perjudica bastante, que perjudica bastante, ¿no es cierto? Esta medida es contra impuestos nacionales, que este último tiempo ha sacado resolución tras resolución, multa tras multa, y eso nos afecta bastante a nosotros que hace ya mucho tiempo venimos facturando.